Y de nuevo vuelve el Sonda Chirense con 12 años haciendo historia Una vez bajaba yo desde el campo para el pueblo Me puse a hacer una cola para comprar un refresco De pronto se me acercó una muchacha a mi puesto Y me dijo, oye señor, yo lo veo como molesto Si usted quiere vaya y viene para que evite todo esto Y después cuando regrese yo le devuelvo su puesto Fue claro que yo me fui un poquito más contento Pero cuando regrese, oye bien lo que les cuento Ella trajo un policía para decirle todo esto Le dijo que era un borracho, que quería quitarle el puesto Dijo que le había pegado y hasta me falta el respeto Que yo no quería hacer cola, que quería comprar primero Fue claro que me arrestaron, pues me llevaron, fue preso Pues me llevaron, fue preso por un bendito refresco Enrique Maya y Pachito Ramírez, como siempre, haciendo buena música Y me dijo el policía, hombre a usted que le pasa Usted es un hombre mayor, deje quieta a la muchacha Lo que pasa es que usted ya se cree que está en su casa Para venir a faltarle el respeto a la chamaca Yo le contesté enseguida, no tengo la culpa de esto Fue que cuando ella llegó, se quedó cuidando el puesto Y me decía la muchacha, si quiere le pido el puesto Y me dijo el policía, por ser un falta de respeto Pues subase a la patrulla, usted va preso por esto Pues claro que me arrestaron, por un bendito refresco A bailar, a gozar, con el grupo sonrachirense Israel Guerrero, el popular marcarino ¡Gózalo mi hermano! Y me decía la muchacha, si quiere le pido el puesto Y me dijo el policía, por ser un falta de respeto Pues subase a la patrulla, usted va preso por esto Pues claro que me arrestaron, por un bendito refresco Yo tuve dos años preso, por un bendito refresco ¡Gózalo mi hermano!